No hay nada que se la quede Porque es que aquí no hay lo que hay en Estados Unidos Aquí hay el más chungo está robando un coche y un cassette y poco más No, no oí Pero la cosa clara es primo El que se ha creado en ruina bien lo sabe lo que hay y lo que no Así que no vengas a contar cuentos, que poco ha salido de tu barrio Contigo sentía escalofríos, dice el que mueve mazo de kilos Yo solamente me río, tengo a mi hermano haciendo más pasta y no dice ni pío Lamiendo el filo, era una perra y me tiene jodido Era una perra pero la he querido, solo pendiendo de un hilo Yo que se cava tu y lágrimas y te he dado más de lo que he tenido Sal de mi coco ahora estoy a los míos, ya que de nadie me fío Conoce mi nombre y no es lo que he vivido, no te deseo la mierda que yo me he comido Mi abuela rezando, mi cara cayendo un río Yo sé que tú no has pasado frío, que te has reído cuando yo he caído Tú no sabes que es estar jodido, tú no sabes que es estar deprimido Yo sé que tú no has pasado frío, que te has reído cuando yo he caído Tú no sabes que es estar jodido, si me das alejío me quedo contigo Me dejaste corazón vacío, tú me dejaste solo y jodido No me han dado nada de nada de todo lo que me he merecido Me dejaste corazón vacío, tú me dejaste solo y jodido No me han dado nada de nada de todo lo que me he merecido Yo que se cava tus lágrimas y te he dado más de lo que he tenido Sal de mi coco ahora estoy a los míos, ya que de nadie me fío Conoce mi nombre y no es lo que he vivido No te deseo la mierda que yo me he comido Mi abuela restando mi cara cayendo en un río Yo sé que tú no has pasado frío, que te has reído cuando yo he caído Tú no sabes que es estar jodido, tú no sabes que es estar deprimido Yo sé que tú no has pasado frío, que te has reído cuando yo he caído Tú no sabes que es estar jodido, si me das alejío me quedo contigo No es un pif ni nada de eso, los que venimos de abajo sabemos lo que hay y lo que no Sabes lo que te quiero decir y yo no necesito nombrar a nadie Ni decir nada, ni pegarme a nadie para subir Ni para que me escuchen, yo me limpio el culo con la fama El que la quiera que se la quede Porque es que aquí no hay lo que hay en Estados Unidos Aquí hay el más chungo está robando un coche y un cassette y poco más No, 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 pero las cosas claras prima El que se ha creído en ruina bien lo sabe lo que hay y lo que no ¡Gracias por ver el video!